¿Qué nos puede comentar sobre el audio que se publicó del candidato a la alcaldía de Tobaca, Braulio? ¿Fraguando algún tipo de traición a favor del candidato El Bronco? Mira, pues lo único que sé es la referencia que ustedes hacen. No escuché el audio, vi algunos de los textos relacionados y escuché algunos comentarios. Yo espero que esto no se lleve a cabo como se dice que se planteó. Pero lo más importante de esto es poder generar el cambio. Y para generar el cambio tenemos que hacer una unificación de criterios. Y eso es un tema que lo verá el partido, no lo veré yo. ¿Usted no lo ha buscado a Braulio? No, hemos tenido eventos conjuntos, pero todos ellos antes de esta grabación que ha salido a luz. Yo por supuesto que tendré una comunicación estrecha en el futuro. Y trataremos de garantizar que ganemos todos los candidatos de Acción Nacional. ¿Confías que los panistas te den el apoyo y se unan a tu candidatura? Por supuesto, mira, el voto finalmente es en absoluta libertad de cada integrante de la sociedad. Y yo creo que eso es lo que va a valer al final. Más allá de si alguien quiere apoyar, dividir o procesar votos diferenciados. Eso es sumamente difícil. Es más poderosa la conciencia de cada ciudadano que cualquier recomendación que haga un tercero. ¿Y usted ya ha ido a Apodaca a hacer campaña allá? Sí, muchas veces. ¿Y la ha hecho a la par con él? Así es, siempre. ¿Y va a hacer algún tipo de reforzamiento en la penetración? Nosotros tenemos un trabajo en diferentes vías. La parte terrestre que se hace por dos conceptos. Uno, el que hace los propios candidatos, pero tenemos nuestro propio equipo y coordinación de campaña en el municipio de Apodaca. Así que no tiene un gran impacto. Suponiendo que eso fuera cierto y se sostuviera, aún así no tiene un gran impacto. Y si la otra parte que hacemos es la campaña del candidato a gobernador, que tiene, por supuesto, tiempo aire, que estamos a través de los medios masivos de comunicación, y eso normalmente hace el efecto sombrilla. Es decir, normalmente el candidato alcalde se suma a la candidatura a gobernador. En caso de que hiciera algo así, el más perjudicado sería el mismo. Y si, suponiendo que fuera cierto, ¿de dónde cree que venga esto? ¿Que sea del grupo cercano a Margarita Arellanes? No, por supuesto que no. No tiene nada que ver. ¿No va a pedir que tomen acciones en contra de él o alguna llamada de atención o algo por parte del partido? El partido tiene una responsabilidad de supervisar a cada candidato y será el partido el que tome las acciones pertinentes. No me corresponde a mí como candidato a gobernador. Por cierto, la estructura electoral no la lleva el candidato alcalde, la lleva el candidato a gobernador. Así que, suponiendo que se intentaran hacer algunas traiciones, es sumamente difícil. Está muy candadeado para que lo puedan hacer. Yo lo que creo es que fue una hablada de Braulio.